Cable bus línea 1, inicio del recorrido, estación Coautepec, dirección Indios Verdes. Coautepec, dirección Indios Verdes. Coautepec, dirección Indios Verdes Estación Campos Revolución, transbordo con antena. Coautepec 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 Gracias por ver el video. Estación La Pastora Estación La Pastora Estación La Pastora Estación Ticomán La Pastora Estación La Pastora Estación La Pastora Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.